Bien, vamos con la pregunta número 15. Dice, ¿a través de qué directorio de primer nivel se comunican todos los dispositivos físicos conectados a una distribución Linux? Pues esto ya viene en los apuntes, y eso, el directorio de primer nivel que se utiliza para ponerse en comunicación con todos los dispositivos físicos es DEF, y esto viene de la palabra inglesa de vice, dispositivo. Segundo apartado, ¿qué nombre recibe en este directorio la segunda unidad lógica del segundo disco duro conectado al ordenador? Bien, pues, evidentemente parte del DEF, y ahora SD, como nos indica, segunda unidad lógica del segundo disco duro, el segundo disco duro se representa con la letra B. Es decir, el segundo disco duro sería letra B. Y la segunda unidad lógica, la primera empieza en 5, porque los cuatro primeros números están reservados para las particiones primarias, y la extendida, por lo tanto, la segunda unidad lógica sería la 6. Es decir, esto nos indica el número. Por lo tanto, realmente, el nombre que recibe es DEFSDB6. Bien, y con esto hemos acabado por solucionar la pregunta 15. Hasta luego. Bien, y con esto hemos acabado por solucionar la pregunta 15.